muy buenas noches amigos que tal saludos le comento que estamos en ciudad victoria sobre lo que es el 21 sonora en donde le comento que hay un joven lesionado es un joven repartidor de rapi el cual están a la vuelta el masculino que está a la vuelta le comento que este joven conducía con preferencia de paso sobre lo que es el 21 viajaba con preferencia de paso en su motocicleta itálica aquí vamos a mostrarle la motocicleta una motocicleta amarilla con negro es una itálica ft 150 la cual el tripulaba le comento que este joven llevaba un pedido de esta aplicación de rapi el cual le comento que se encuentra pues con golpes y lesiones él se identifica con el nombre de eduardo el cual le comento que se encuentra lesionado sobre lo que es la banqueta observamos la camioneta la cual iba saliendo de lo que es este estacionamiento de donde se encuentra la paseo a venta de esta tienda comercial y bueno ahí está la camioneta en color blanco una camioneta tipo s10 o sonoma la cual le comento que sale de lo que es este estacionamiento asimismo le cierra el paso a este conductor y se genera este accidente vial a esta hora de la noche aquí en ciudad victoria observamos la camioneta blanca la cual le comento que pues obstruye el paso de lo que es este motociclista y bueno pues termina por lesionarlo ahí observamos que parte de la defensa o la fascia de este de esta camioneta es una camioneta isuzu la cual le comento que le cierra el paso a este repartidor de la plataforma de didi y bueno pues le comento deja al motociclista lesionado estamos a la espera de que arriba hasta el lugar una ambulancia para así atender a este joven quien le comento que se identifica con el nombre de eduardo bueno pues este joven se encuentra lesionado y a la espera de recibir la atención médica por hospitalaria por parte de una ambulancia que llegue hasta este lugar aquí observamos los vehículos que van saliendo de lo que es este estacionamiento del establecimiento de las tiendas que se encuentran en este lugar de sam's y walmart asimismo también la tienda electra le vuelvo a mencionar que el conductor de la motocicleta este repartidor de didi quien conducía de sur norte sobre lo que es la calle 21 pues al llegar a la calle sonora esta camioneta le cierra el paso al momento de querer intentar pasar esta calle y bueno pues es así que se da este accidente vial le vuelvo a mencionar estamos a la espera de que arribe una ambulancia para así atender a este joven quien se encuentra lesionado le comento que este joven se identifica con el nombre de eduardo y bueno pues ya llega a este lugar la ambulancia de cruz roja mexicana con el número 304 quien llega a valorar a este hombre quien resulta lesionado este joven conductor de la motocicleta repartidor de la aplicación de rapididi es lo que nos menciona este masculino joven el cual le comento se encuentra tendido sobre lo que es la banqueta del 21 sonora aquí en ciudad victoria pues extreme las precauciones de nueva cuenta lo invitamos a que tenga mucho cuidado y precaución al circular por las diferentes cruces y avenidas de esta capital tamolipeca esta hora de la noche le comento que en estos momentos atenderán a este joven quien resultó lesionado después de ser vestido por esta camioneta y bueno pues ahí observamos ya la imagen de los paramédicos quienes atenderán a este joven quien le comento que resulta herido en este joven conductor ni en este joven